Amor por la Patria Patriotas Furiosos Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo programa de los Patriotas Furiosos Uno cuando ve las noticias y las escucha Por lo general las entendemos, no es así Y quedo claramente entendido creo yo Lo que ayer por ejemplo en la reunión que hace todos los días el ministro París Donde da la información de cómo va el avance de la infección sanitaria Y que se hace acompañar normalmente del subsecretario Zúñiga y la doctora Daza Ellos hicieron específicamente el ministro París Hizo una mención a que hay una leve Hay una leve esperanza de una baja Es decir, se está realizando una baja Y el doctor París lo decía así con bastante cuidado Con bastante mesura Incluso dijo, no es para... es una baja pequeña Pero que debe ser sostenible en el tiempo Esperamos que es de un 14% en relación a los nuevos contagios Y fue cauto, lo repitió varias veces diciendo que había que seguir con cuidado Que no había que tomar esto con alegría Que no era para dar por superar la enfermedad Ni mucho menos, pero era una señal Que los llenaba de esperanza Eso fue lo que dijo el doctor París Y repitió muchas veces que esto no era para cantar victoria, etcétera, etcétera Al día siguiente, ¿qué pasó? En los diarios, la oposición y la gente común y corriente En las redes sociales Oye, no, que ya se está cantando victoria de nuevo Que este gobierno nuevamente está con el triunfalismo Y no es así Es decir, si ustedes van a la fuente misma De quien dio la información Que fue el ministro París Se cansó de decir que esto era una leve Una leve mejoría ¿Y esto para qué lo dice? Para que nosotros también sepamos Así como hemos sabido las malas noticias del aumento de los casos Tengamos también la esperanza de saber Cuando se puede empezar a producir la baja Pero él lo dijo de una forma totalmente responsable Sin embargo, como les digo Ahí, los de siempre Aportillando e inventando cosas que el ministro no dijo Que ya se estaba cantando triunfalismo, etcétera, etcétera Entonces, el presidente Piñera Obviamente destacó este jueves Que el país está experimentando una leve mejoría Y lo puso, y se dice entre comillas también Pero también vuelve a repetir Una leve mejoría Esto respecto al avance de la infección sanitaria Lo que dijo el presidente Piñera Obviamente reforzó, o se hizo eco De lo que el día anterior había dicho El ministro de Salud, Enrique París Que en los últimos tres días Se viene registrando una leve disminución en los contagios Ahora, también reiteró Que a juicio del gobierno Esta es una buena noticia Pero que se seguirá en alerta Que no se bajará la alerta También lo repitió el presidente Piñera Entonces, si en Chile se está experimentando esta ley de mejoría ¿Esto significa que ganamos la batalla? Se pregunta el presidente Piñera ¿Significa que bajaremos los brazos para dejarle claro a los que son realmente tontos Y cambian el sentido de las palabras? Y dice, no El mismo Piñera dice, no No significa eso ¿Entienden? No significa eso Significa solamente que en los últimos días Estamos experimentando una leve mejoría Y estamos trabajando intensamente Para que esa leve mejoría Para que esa leve mejoría Continúe en el tiempo Lo expresó claramente el presidente Que fue exactamente lo que dijo el ministro Es decir, y vuelvo a repetir Se pregunta Piñera En Chile estamos experimentando una leve mejoría Y él se pregunta ¿Significa esto que ganamos la batalla? No ¿Significa que bajaremos los brazos? No ¿Significa solamente que en los últimos días Estamos experimentando una leve mejoría? Eso es Pero la gente insiste En cambiar En tergiversar las palabras Tanto que dijo el ministro de salud El doctor París Como las que está diciendo Y las que dijo el presidente Piñera Y empezando a decir que Ah, ya el gobierno está cantando victoria de nuevo Les acabo de decir dos veces a todos ustedes Queridos patriotas Yo creo que ustedes sí lo entienden Entonces Tanto políticos de izquierda Y gente común de izquierda también Que está desconstruida Y que le creen, por ejemplo Al que le crea Ameo Al que le crea Escasilla Al que le crea Hado También se hacen eco de esto Y echan a correr el rumor En las redes sociales Que el gobierno está cantando victoria Que está triunfalista Y lo ponen así como que triunfalista otra vez Como lo que pasó en Abril ¿Recuerdan cuando ya se estaba proyectando una vuelta segura? Porque estos son datos Que se están dando en forma dinámica Que van cambiando Que pueden cambiar de un día para otro Por eso en particular ahora El gobierno, el equipo sanitario Está con todo el cuidado Tratando de explicar a la gente Que esto significa una ley de mejoría En relación a cómo se sustenta esta afirmación Sartén Piñera señaló Que en la última semana La cantidad de casos nuevos Al compararse con la semana anterior Se redujo un 14% Los números no mienten Para las personas que saben análisis de datos Sabrán que los números no mienten Pero la variable Por ejemplo De que esto se trata de un virus Hace Que cualquier proyección Sea bastante Arriesgada Por eso que el gobierno Actúa con prudencia Al señalar Que es una leve baja Este mismo dato Fue obviamente comentado Por el doctor París En el reporte de jueves Que me imagino Que la mayoría de las personas vieron Y el titular de salud Además comentó Que la positividad De los exámenes Igualmente ha bajado Son noticias buenas Que debemos celebrar Pero moderadamente Porque sabemos Que esto en cualquier momento Se puede haber vuelto Y puede En el fondo Volverse atrás O cambiar de dirección Este rumbo Que hemos experimentado En esta última semana De una tendencia a la baja Y cambiar simplemente Esto Me imagino que para La felicidad Del mundo del izquierdo No es así Que dirían Que si nosotros dijimos Que el gobierno Estaba celebrando Antes de tiempo Y esto Y por esa razón Esto nuevamente Se volvió a complicar Porque simplemente Es decir No escuchan Lo que en este caso Dijo el ministro París Tampoco escuchan Lo que dijo El presidente Sartén Piñera Sino que Les da lo mismo Lo que digan Ellos tienen Hecho su discurso Tienen hecho Su análisis Y ese lo van a aplicar Independientemente De que si el gobierno Dice A O si el gobierno Dice B Les da lo mismo Ellos ya tienen Hecho su discurso También por ejemplo El ministro París El jueves Abordó este mismo tema Y dijo Hay una Muy pero muy leve Mejoría Sin embargo Esa mejoría leve Se contrapone Con algunas regiones Y eso lo dijo El ministro París Que había una mejoría Pero había puntos específicos Que se contraponían Con lo que estaba pasando En regiones Porque ahí salió también La gente de espacio público De Eduardo Ingles A decir Oye no a veces Se supone que la gente Espacio público Son personas que analizan Los datos Son personas que analizan Seriamente Y por lo menos Que entiendan Lo que está diciendo La autoridad Pero ahí salieron también A decir Oye no Pero si esto no es tan cierto Porque por ejemplo En algunas regiones Esta tendencia Como que rompe la regla Entonces Si la gente De espacio público Encabezadas con Eduardo Ingles Que se supone Que es un intelectual De excepción Ni siquiera él Entiende los mensajes Que están dando En el ministerio Y el presidente De la república O sea Que le podemos pedir A las demás personas Será porque Pedro Ingles También es una persona Que interpreta La situación Finalmente Como a él Le convenga ¿No es así? Por lo tanto Ahí ellos dijeron Que Espacio público Con Eduardo Ingles Que Concluyeron que A nivel de Las otras regiones Esta tendencia No se está dando Así que Prácticamente También dicen Que no hay que Cantar victoria En fin Eso es lo que Está pasando En relación A este tema Bueno y recordemos Que también Y que así También dijo Que bueno Oye no hay que Tampoco Alegrarse De tal victoria O sea No sería un poco Más serio Digo yo Que estas personas Que son Como un eco Para la sociedad Como la famosa Por hacerlo De una forma Negativa Porque finalmente Digamos las cosas Como son Queridos patriotas Yo creo Que a esta gente Les da lo mismo Que se rebuscan Las tasas De contagio Porque ellos Lo que quieren Finalmente Y principalmente Es ver Al gobierno De rodillas Por esta Crisis sanitaria Eso es lo que A ellos les importa No creo Que les importen Tanto Como se llenan La boca De la vida De las personas De la vida De los chilenos ¿Recuerdan ustedes El programa Que les presenté ayer Donde hablaba Este payasito De Marco Enrique Sominami Diciendo que El presidente O que el gobierno Tenía que reconocer El fracaso absoluto Frente a la crisis sanitaria El fracaso absoluto De la economía Bueno Pero eso lo tendrían Que reconocer Todos los países del mundo No es así Porque esta crisis sanitaria Esta pandemia Ha hecho colapsar Todas las economías Del mundo No solamente la chilena Por lo tanto No es En ese sentido Todo el mundo Todas las autoridades Del mundo Tendrían que reconocer Un fracaso Frente a un hecho Excepcional Como es una pandemia Obviamente que no Pero si Podríamos decir Que una parte Importante De esa crisis económica Fue promovida Por ejemplo El 18 de octubre Y esa si fue Previsible Y esa si fue Evitable Y esa si fue Condenable Y que tuvo Como protagonista A los Violentistas De izquierda Y ahí en ningún momento Personas como por ejemplo Hermeo O como las personas de izquierda Que ahora Cuestionan incluso Cada comunicado Que sea Ahí en ningún momento Ellos dijeron Oye Esto va a producir Una crisis económica Terrible Entonces esta gente Ya no tiene ninguna credibilidad Son mentirosos Son payasos Tienen poca comprensión De lo que leen Tienen poca comprensión De lo que escuchan O simplemente No lo quieren Escuchar No lo quieren Escuchar Porque no les conviene Y tergiversan Maliciosamente Esta información Para que le llegue Así como distorsionada Al resto De la población Chilena Que tiene Esa tendencia De encontrar Absolutamente Todo malo Nos vemos En un próximo programa Con la ayuda De Dios Todo poderoso Que viva la patria chilena Amor por la patria Patriotas furiosos Yerda 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 Gracias por ver el video.